Música ¿Cómo estamos con Sergio Sánchez? Nuevo amistoso, esta vez fue victoria ¿Y sus conclusiones después del primer amistoso? ¿Y el segundo amistoso? Sí, bueno, pudimos concretar Llegado, si bien llegamos muchas veces pudimos hacer goles por ahí tenemos que ir manejando el tema de tratar de manejar un poquito el partido vamos a hacer arriba y nos empataron así que bueno más que nada buscando llegar bien para el partido con Baf ¿Hubo un cambio con respecto al primero? ¿Se lo vieron mejor? ¿Están más liberados después de una dura pretemporada? Sí, sí, si bien como te dije antes hay cosas que pulir hay cosas que trabajar uno se va sintiendo un poquito mejor día tras día pero lo principal es tratar de agarrar ritmo futbolístico para la primera fecha ¿En lo personal? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, quizás falta un poquito de elaborar un poquito de velocidad esas cosas que repito es para llegar bien al partido con Baf que es lo más importante ahora ¿Cómo ves a tus compañeros? Sé que tuvieron una dura pretemporada no tuvieron un buen arranque con Riestra ahora tuvieron un gol que era lo que les faltaba en los partidos por el torneo vos también lo viste así Sí, sí, más que nada ya conociendo mucho más a los chicos nuevos ya que son los dos delanteros que vinieron son jugadores de buenas técnicas que hay que aprovechar como te decía antes hay que ir puliendo las cosas y llegar bien al día del partido con Marte que es un partido muy difícil ya de entrada ¿Cree que faltan amistosos? Con eso están las prácticas de fútbol entre ustedes Sí, bueno, un partido más también viene bien pero igualmente estamos haciendo mucho fútbol como para ir resolviendo los problemas que tenemos y mejorando el funcionamiento del equipo ¿Cómo está llegando al equipo? Para el partido con Marte Bien, bien, bien por eso te decía esto sirve para ir mejorando creo que falta un poco pero vamos a llegar bien Hola Sergio y Axi Gracias Coral después de este segundo amistoso bien por el resultado bien por el gol buena mañana Sí, sí por ahí tuvimos errores que hay que mejorar pero bien, bien contentos porque se ganó y necesitamos un triunfo así ¿Cuánto sirve una victoria sin un amistoso? Aunque es de preparación falta bastante creo que también les da ánimo Sí, sí por ahí sí a mí me quedé caliente con el partido con Triestra que lo perdimos pero esto suma para seguir laburando y ver las cosas que estamos haciendo mal y también ver las buenas que ahora tenemos más llegada de todas esas cosas que antes no las teníamos así que contento Un gran cambio ¿no? el partido con Triestra Sí, sí, sí por ahí tuvimos un poco mala pelota acá había un poco más de espacio y bueno tuvimos la oportunidad de hacer tres goles que es lo que necesitamos así que nada, contento por la victoria Jugaron un partido duro se peleó bastante hubo cambios en el resultado después apareció tu gol sobre el final Sí, sí, sí por ahí lo que vimos que ellos juegan muy bien y eso bueno eso muy bueno que se jugó lindo no hubo patadas no hubo nada raro así que bien ¿Fopside? porque se estaban quejando No, no, no yo no lo vi yo como tan saliente y entrando así que para mí para mí no fue Bueno estos partidos sirven también para eliminar cargas tuve una dura pretemporada estuvieron corriendo mucho ya no Teresita acá también también llegando para el partido para abajo Sí, sí, sí falta poco así que nos vemos bien ahora vamos a ver el amistoso con Río que también nos va a servir así que esperando con ansiedad y con ganas que arranque el torneo La última ¿Qué tiene que mejorar este termino en torno? Ah, mejorar un poco en la hora de recuperar tener la pelota a veces perdemos pelota no es muy fácil así que creo que eso y después una vez que llegamos al arco que nos costaba tanto tratar de convertir Y que este gol se den acá en Llave de Banfield ¿no? Ojalá, ojalá Dios quiera Muchas gracias Fran si quiere